Ella es como un ángel que vuela atrás No tiene inocencia, ya la dejó de usar Bienvenidos a un nuevo tutorial de Guitarra en Mano Hoy vamos a ver el tema de Papo, Ella es como un ángel Vamos a ver el rasguido de rock and roll de esta canción Y también todos los acordes que usa Para esta canción vamos a usar acordes en quinta Esto es bastante fácil porque una vez que aprendemos una posición Simplemente es cambiarla de lugar Para el acorde de la en quinta vamos a poner el dedo 1 en el traste 1 de la sexta Y el dedo 3 en el traste 7 de la quinta Y tenemos que apuntar solamente a esas dos cuerdas Sexta y quinta cuerda Luego tenemos el acorde de sol Que es trasladar esta misma posición al traste 3 Del acorde de sol bajamos los dos dedos una cuerda Y tenemos el acorde de do apuntando a la quinta y la cuerda Corremos al traste 5 y tenemos el acorde de re Y sobre esos cuatro acordes se va a basar toda la canción Para que tenga el típico ritmo de rock de esta canción Lo que vamos a hacer es extender el dedo 4 un traste en cada acorde O sea quedaría un traste libre Y el dedo 4 por ejemplo en el la iría en el traste 7 de la quinta cuerda Les voy a dejar una idea aproximada Esto puede ir cambiando Pero básicamente podemos hacer esto en cada acorde Hacer tres movimientos Dos acá Y uno con el dedo 4 Y eso ir repitiéndolo Lo que podés practicar Si todavía no te sale meter el dedo 4 Y para asegurar el ritmo Es darle para abajo Y cambiar el acorde Por ejemplo Ella es como un ángel Que vuela atrás No tiene inocencia Ya la dejó de usar Ella vino a buscar Nada más que encontrar Su amor Y es increíble Cómo maneja Su plenitud Bien, vamos a organizar el reguido Para que sepas bien Cuando cambian los tiempos Uno Dos Tres Cuatro Eso sería como un compás, ¿no? Entonces les anoté con un número La cantidad de compases Que sería esto que hicimos recién Bien, ahora te lo voy a contar Resumidamente Para que veas cómo queda Sin la letra Contando los compases Sería Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Re Lo mismo La Re Ahora Compás de a uno Dos en re Ella es como un ángel Que vuela atrás No tiene inocencia Ya la dejó de usar Ella vino a buscar Nada más que encontrar Su amor Y es increíble Cómo maneja Su plenitud Ella está sola En alas de papel En alas de papel Y atraviesa La espesura Se va con él Ella vino a buscar Nada más que encontrar Su amor Y es increíble Cómo maneja Su plenitud Ella es como un ángel Se va con él ¡Gracias!